Pues muchísimas gracias, alcaldesa, sobre todo también al residente de aquí del párroco y de la diócesis. Y hoy es un día de verdad para estar contentos, porque damos resolución a un expediente de bien de interés cultural del año 1983, con lo cual, bueno, yo creo que el trabajo que está haciendo en este caso la consejería, la Dirección General de Patrimonio, tenemos hoy aquí al director general, es un trabajo que está respondiendo a las expectativas que nos marcamos allá por noviembre de 2019 y que estamos dando pasos en firme para que todos estos edificios, tanto religiosos como civiles, conjuntos históricos también, finalmente obtengan esta distinción de bien de interés cultural en este caso, hoy en esta iglesia de Santo Tomás y en esta localidad de Villanueva del Campo, damos, como digo, resolución a un bien que, como muy bien apuntan los usos o los nuevos usos que debe también tener este patrimonio, entronca también y está directamente relacionada con la estrategia de la Consejería de Cultura y Turismo en torno a lo que debe ser el patrimonio y a los nuevos usos que se debe dar a este patrimonio cultural. En primer lugar, y hay que ser muy conscientes de ellos y lo tenemos siempre en nuestra cabeza, es el uso religioso. Estos tienen un fin primordial que es el uso religioso, pero evidentemente también tienen un interés y forman parte de unos recursos que tiene esta comunidad y esta tierra, como han dicho también, somos ricos en patrimonio cultural y debemos ser también inteligentes en el sentido de utilizar todos estos recursos junto con los recursos culturales, junto con los recursos turísticos, junto con los recursos gastronómicos para hacer de esta comunidad o para potenciarla aún más, porque ya es una potencia en turismo de interior y rural, pero estos bienes, utilizándolos, como digo, con la colaboración de todos, con la colaboración entre la Administración, la Junta de Castilla y León, las entidades locales, los alcaldes, las diócesis, no nos olvidemos de las asociaciones locales, también el Centro de Estudios Benaventanos, que también ha contribuido a ese estudio histórico documental que se hizo de la Iglesia, a esa inversión de esa torre, de la que también hablábamos, que supusieron 340.000 euros por parte de la Consejería y que también ha quedado y que también se percibe desde muchos puntos viniendo a esta localidad. Entre todos, como siempre decimos, con la colaboración de todos, de entidades públicas, entidades privadas, sobre todo los vecinos, nunca nos olvidamos de los vecinos del lugar, que son ese primer escalón de ayuda, ese primer escalón, además de que actúa sobre el bien para cuidarlo, para enseñarlo, para mostrarlo, para protegerlo, para difundirlo. Como digo, entre todos, vamos a hacer que Castilla y León, que estos recursos que tenemos, de los que disponemos, pues sean una cica de más, sean una llamada más a todos estos viajeros, a todos estos turistas, a todos estos visitantes que quieren conocer lo que es Castilla y León, quiénes hemos sido, quiénes somos y lo que queremos llegar a ser. Así que hoy, como digo, es un día de fiesta para el pueblo, es un día de fiesta para los vecinos, es un día de fiesta para la parroquia, pero también es un día de fiesta para la comunidad y para decir que Castilla y León está aquí y que tenemos mucho que ofrecer. Muchas gracias.